¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Ro. Y hoy... Se cayó el micrófono. De nuevo. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Ro. Y hoy les voy a recomendar muchas series. Series para ver en un día. Series que te sentas a las 11 de la mañana a ver el primer capítulo. Y a las 8 de la noche ya tenés la serie cocinada. Buenísima, sos fan y te encanta. Bueno, eso es lo que me está pasando ahora en estas vacaciones que tengo. Que hasta marzo no empiezo la facultad. Entonces, estoy viendo más o menos una serie por día. Y... Qué mejor idea que no hacer un video recomendando las que más me gustaron. O en su defecto, las que les podría recomendar. La mayoría de las series son series... O que tienen capítulos muy cortos, de 20 minutos. O que en su defecto tienen pocos capítulos de 40 minutos, 50. Empecé. La primera serie que quiero recomendar se llama It's a See. Me encantó. Lloré. Drama, 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 drama. Como de los que no hay. Sí... Estás interesado en la época de los 80. Te la recontra, recomiendo. Se trata de cuando en los 80 una enfermedad entra en un ámbito... No, no me voy a hacerla misteriosa. No voy a spoilear. Pero les digo más o menos de qué se trata. Porque si no, nadie me ve el video. It's a See se trata de... Como el SIDA en un ámbito gay entra en lo que sería el Londres de los 80. Y como a medida que pasa la década va surgiendo y como la gente se informa, la gente piensa que lo tiene y no lo tiene, etc. Todo eso en un ámbito LGTB. Más que nada, el ámbito gay. Muy bueno la música. Por Dios. Si te gusta la música de los 80... Es una mejor que la otra. No, no, no. Todas las canciones de los 80 que te gustan... Ese pop medio disco... Es para vos esta serie. Más que si te gusta el drama y sos un llorón como yo. Vean It's a Scene. Porque es tan buena, es tan buena. El protagonista es el cantante de Years and Years. En la serie se llama Richie. Vivía en un pueblo. Se viene a vivir a Londres. Obviamente sus papás no saben que es gay. Y bueno. Empieza la historia de cómo él se instala en Londres. Actúa Neil Patrick Harris. Ya sé que les encantan el Patrick Harris igual que a mí. Así que... Veanla. Es muy buena. Se las recomiendo. Todas las que les voy a recomendar ahora... Me gustaron mucho. Capaz algunas me gustaron menos. Pero me gustaron mucho. La última que les voy a contar es la que más me gustó. Y miren que It's a Scene es una de las que más me gustó. La verdad que... La cociné en 5 horas otra vez. Son 5 capítulos. Menos de 5 horas la tenés vista. Disfrutenla. Disfrutenla. Dedíquense un día. Háganse algo para comer riquísimo. Y véanse It's a Scene porque está muy buena. Lamentablemente en Latinoamérica está en... Está en Cuevana. O en Sitios Amigos. Por ahora hasta junio. Porque en junio viene HBO Max a Latinoamérica. Y eso va a hacer que la tengamos It's a Scene acá. Pero si la quieren ver antes, que es mi recomendación. La tienen que ver en Sitios Amigos. O descargándosela. Si no, en España está en HBO Max. Véanla. Love Lives. Si te gustan las comedias románticas. Y estás para ver como una larga comedia romántica. Que transcurra a lo largo de los años. Es tu serie indicada. Si te gusta Nueva York. Es tu serie indicada. Son creo que 10, 12 capítulos. De 20 minutos cada uno. La protagonista es Anna Kendrick. Que actúa de Darby. Que es una chica que recién se muda. En los primeros capítulos. Recién se muda a Nueva York. Y está trabajando. Y está viendo qué hacer de su vida. Y a partir de ahí empieza como sus amoríos. Sus primeros amores. Y te cuenta la historia de Darby en el amor. Y las cosas que le fueron pasando en la vida. Ya sea con pareja o sin pareja. O con la pareja involucrada o sin la pareja involucrada. Que hacen que Darby tenga estas relaciones. Y las vueltas de la vida. De cómo te podés llegar a cruzar una persona. Que no la ves hace años en la calle. Y terminás hablando. Y es muy buena. Es muy buena. Anna Kendrick está excelente. Además ves como toda su historia. Tiene que ver también con la gente con la que sale. Cómo justo se unieron estos dos. Que tienen o tanto en común. O tan poco en común. Me van a entender. Me van a entender cuando la vean. Está buenísima. Si te gustan las comidas románticas. Esta es la serie indicada. Yo la recomiendo. Buenísima. Está en Cuevana. Si no en HBO Max. No sé por qué. Se me dio por ver. Cosas en Cuevana. Estos últimos meses. Si te gusta ver. A Nueva York. Una comedia romántica. Te la ves. En un día. Porque. No la podés parar a ver. En serio. Otra serie que quiero recomendar. Que esta es más. Algo más criminal. Más policial. Más de. De estos crímenes. Que cuando ves que está resuelto. No tienen sentido alguno. De cómo empezó la serie. Es The Undoing. Es una serie de HBO. HBO Go. O sea. Que está en Latinoamérica. La pueden ver aquí en HBO. Si te gustan los policiales. Podés verla. La verdad que me gustó. Pero estén atentos. De que al final. Te quedas como. Ah. Qué onda este final. Pero el desarrollo de la historia. Está muy bueno. Muy bien planteado. Los protagonistas son Nicole Kidman. Hugh Grant. Yo creo que. Nicole Kidman se lleva a toda la serie. Ella es una psicóloga. Y él es un médico. Son un matrimonio. En Nueva York. Ponele que representan a la clase alta de Nueva York. En donde. En el colegio de su hijo. Ocurre. Un asesinato. De una de las madres. De sus compañeros. Que resulta que esa madre. En realidad. No pertenecía a la clase alta. Y no sabían cómo había llegado a ese colegio. Por alguna razón. Esta Nicole Kidman. Al principio no entendemos. Por qué está involucrada en esto. Porque. Realmente. Tiene que ver con el caso. Pero. Después todo cobra sentido. Y al final. Van a ver lo que pasa. Yo les diría. Que si tienen. Cinco horas libres de su vida. Más o menos. Creo que son. Diez capítulos. Bueno. Les voy a ir anotando. Cuántos capítulos son. Y cuánto duran. Estos duran. Cincuenta minutos. Cada capítulo. Y yo creo que. Realmente. Si quieren ver. Algún drama policial. Va. Policial. Sí. Policial. Le diría. Porque están. Sí. Policial. Vean. Vean The Undoing. Porque. Es algo bastante. Entretenido. Y bueno de ver. Poco ortodoxa. Esta Netflix. Me encantó. La vi al principio de la cuarentena. En marzo. Cuando. Te estabas viendo. Todas las series. Sabía si por haber del catálogo de Netflix. Porque en ese momento. Medio que Amazon Prime. Se estaba recién instalando. Entonces no sabía si contratarlo o no. A ver si valía la pena. Porque no tenía ninguna película. Bueno. Netflix. Vamos a la segura. Esta está en Netflix. Son cuatro capítulos. Es muy buena. Realmente. Les gusta ver otras culturas. Ver realmente. Como es el comportamiento de las religiones. A nivel ortodoxo. A nivel. Muy religioso. Es la historia perfecta. La protagonista se llama Esti. Que vive en una. Comunidad. De judíos. Súper ortodoxos. En Nueva York. Que. Decide irse a vivir. A Alemania. Ya que ella no comparte absolutamente nada. De las creencias. Y de las. De la cultura. Y de las cosas que ella tiene que hacer. Al ser mujer. En esa comunidad. ¿No? Y bueno. Escapa a Alemania. Es. Excelente. 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 Porque. Ves como ella. Que estaba tan encerrada en su comunidad. Además toca el piano. Y no la dejaba mucho ser artista. Por ser mujer. Entonces. Ves como ella. De esa. De ese círculo tan cerrado. En el que estaba. Porque. Estaba en un círculo cerrado. Ves como. Ella se comporta. Con el mundo exterior. Y como ella se va adaptando. Al mundo exterior. Que en realidad no lo conoce. Porque toda su vida vivió. En esa comunidad. Y es divina. Me encantó. Esta. La verdad que. La recontra recomiendo. Y si no la viste hasta ahora. Es momento. Porque. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Imperdible. Poco ortodoxa. Imperdible. No entiendo por qué todavía no la viste. De verdad. Es. Excelente. Al 100%. Quiero. Recomendar. Esta serie. Que me encantó. Me encantó. No, no, no. De verdad. Es. Una serie. Que creo que la descosa. En los Golden Globes. Tiene varias nominaciones. Y es. Normal. People. Es buenísima. Es de Hulu. En Latinoamérica no está Hulu. Entonces. Hay que verla porque van a chicos o sitios amigos. Ya sé. Les estoy recomendando muchas cosas de sitios amigos. Pero realmente. Valen la pena. Si. Si yo tengo que ver una serie. En esas plataformas. Esas plataformas. En esas páginas amigas. Es porque. Valen la pena de verdad. Si no. Yo me quedo en lo seguro. En la aplicación de Netflix. Amazon. Disney. O HBO. Y listo. Porque la verdad que sí. Es un trabajo. Complicadísimo. Y. Para. Ser algo. Que en realidad. Tenés que estar agotado. Viendo una serie. Y después ir cambiando el capítulo. Y tocando. Y sacando publicidades. Sí. Es. Un embole. Lo sé. Pero esta. Normal People. Vale la pena. Son. 12 capítulos. De 20 minutos. Está basada en un libro. En una novela. Y. El nombre de la. De la. Serie. Va. Que la novela también se llama Normal People. A lo que voy. Es que. Da sentido a toda la historia en sí. Y a todo lo que es. El macro de la historia. Como. Dos personas. Que van al mismo colegio. Se relacionan. Están en pareja. Pero al mismo tiempo no. Y como. A medida que pasan los años. Después de egresarse. Después de egresarse. Después de que cada uno va a su facultad. Y después. Se vuelven a encontrar. Y así. Sucesivamente. A partir de ciertos años. O sea. La historia transcurre. Más o menos. Más o menos. Dura siete. Ocho años. Y como son las vueltas de la vida. Que. En algún momento. Siempre terminan juntos. Y. Es hermosa. Es una historia hermosa. Transcurre en Irlanda. Los protagonistas son Connell. Y Marian. Y es una historia de amor. De verdad. Nunca vi. Va. Nunca vi. Realmente. Te expresa lo que es una historia de amor. De verdad. No la cliché que vemos. En todas las películas y series. De. Ay. Terminan juntos. Buenísimo. Finalmente. Se casan. No. No. Esta. Es una historia tan hermosa. Que te metes. En cada segundo que está pasando. No podés dejar de prestarle atención. A todo lo que pasa. Porque. De verdad. Es tan real. Que duele. Es tan real lo que pasa. Y tan real. Haber sentido en algún momento de tu vida esto. Que les está pasando a ellos. O al revés. De que uy. Se volvieron a juntar. Y. Y. Que hago. Que sigo con él. Porque yo ya lo conozco. Es. Hermosa. Hermosa. Normal people. De verdad. No tenés la. Que esté en su lista. Porque. Es una historia de amor real. Es una historia de amor real. Con las peleas de hoy en día. Con los encuentros de hoy en día. Con lo que uno siente hoy en día. Y es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Que hoy en día. Transcurre. Su juventud. Entonces. Porfis. Normal people. De verdad. Es muy buena. Normal people. Y bueno. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó. Porfavor. Comentalo. Ponle me gusta. Suscribite. Porfavor. Espero que vean alguna de estas series. Si ya vieron alguna de estas series. Porfavor. Déjenme en los comentarios. A ver si estamos de acuerdo. Con lo que yo opino de ellas. Ya sé. Me gustaron todas. Pero bueno. Si vale la pena algo. Lo tengo que recomendar. Así que. Nos vemos en los comentarios. Que voy a estar respondiendo cada una. A ver si vieron estas series. O si. Pon a ver directamente las series. O si les tienta alguna de estas series que les digo. Y como dicen todos los youtubers. Like, comment, share, subscribe. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao.